En el episodio de hoy Tendremos automovilistas y bikas que andan fuera del calzón Digo, digo, del carril 9 de cada 10 mexicanos Se consideran románticos Además, compatriotas centroamericanos en riesgo de seguridad alimentaria Esto es Emisores y ¡Comenzamos! Los trabajos de la ciclovía también afectan al reglamento de tránsito de Tijuana Y todo esto es para los cafres que cuando estén manejando en su carril Y se metan a la ciclovía, obviamente sean multados Además que el presidente municipal, Jorge Cesarán, está muy triste ¿Qué? Porque cada vez que hay una obra nueva, hay alguien quejándose de ella Ya sé que no aplauden No, no hay que no aplaudir, ¿no? ¿Qué chingados? ¿Cómo chingados vas a obligar a alguien que aplauda? ¿Qué obligaría a alguien? No, obviamente no No, no aplauden, qué chingados ¿Qué managuería? ¡Que no aplaudan! ¡Que no aplaudas! Y bueno, en esta noticia se supone que deberíamos decir que respeten la ciclovía Pero si ustedes analizan bien, está más grande la ciclovía que en un carril normal ¿Por qué pasan los carros por ahí? Pues porque caben Si hacen exactamente las proporciones, debería ser menos de la mitad de lo que está realmente la ciclovía Así que por favor, gente que está en el gobierno, en los cargos públicos, por favor Dejen de gastarse nuestro dinero en hacer obras públicas chapísimas Por ejemplo, ¿qué? Aquella vez que hicieron las canchas de fútbol, que se las llevó el agua Y en esta ocasión la ciclovía que está muy chapa Échanle coco y se los dejo de tarea Y en otras noticias, Cupido flechó a los mexicanos y mexicanas Según las encuestas, el 32% de la gente derrama miel sobre ojeras cuando está en pleno romance Mientras el 30.9% solamente son cariñositos El amor, el amor, no deja de ser El amor, el amor, no deja de ser El amor, el amor, siempre busca el bien El amor, el amor, the God and love Las estadísticas en México revelan que la venta de condones incrementa al 25% Cuando el chaparrito Nalgón sale a cazar sus víctimas en este 14 de febrero Así que yo le doy un buen consejo Hay que estar siempre preparados, hay que estar precavidos No vaya a ser que pase un accidente y seamos víctimas de cupid Y por otro lado, las pruebas de embarazo alcanzan las tasas más altas en ventas al mes siguiente de San Valentín Seguramente se debe a todos los moteles llenos y a los rapidinis o quicklis que la gente se avienta cachonda mejor Tú, a ver productor ¿Qué estás allá atrás? ¿Te gustaría? ¿Eh? Chinga, pues no aplauden Y en las noticias internacionales Más de 2 millones de personas corren el riesgo de enfrentar una crisis a nivel de seguridad alimentaria Esto en Centroamérica ¿Qué más tienes mi estimado Juan? Bueno Frankie, te comento que todo esto se debe a las sequías que se han presentado Ya que el año pasado no hubo las lluvias esperadas En los países como El Salvador, Honduras y Nicaragua se han presentado muchísimas muertes Todo esto por la falta de alimentación Y para cerrar con la nota, las internacionales Las familias señalaron que por lo menos un integrante de la familia tuvo que recurrir a la migración a los Estados Unidos Esto por falta de alimento en el año del 2014 Y bueno emisores, esto fue todo en el episodio de esta ocasión Así es mis queridos emisores, aquí les tenemos las noticias más revelantes de la semana Así es, esperemos que se suscriban a este canal Espera, 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 esperate Pues si no aplauden ya mero se van a suscribir Sí, suscríbenos No se suscriben, no, no Ay, ¿sabes qué tiene razón? Todas las semanas lo mismo Suscríbanse y suscríbanse Ni madres, no, ni madres Nadie hace nada ¿Sabes qué? ¿Para qué estamos haciendo esto? Ya sabes Producción Páguenle ya, hombre, ya, ya Yuli El café también, ya, ya Es que vamos a la fregada ya Hagan corte ya, bro A ver, ayúdenme también a pararme, hombre Ayúdenme, pararme, ya Ay, raza cabrón Y notas noticias Ay, estupideces, vámonos El gas, el gas O sea el pinche gasero todavía que no vendió nada El gas Ya, vámonos Pinche guión, ay, estos puros patraños Vámonos Corte Que no aplaudas